Hola, ¿qué tal? Bendiciones para cada persona que está viendo este video. Hacemos este video tutorial para mostrarle a todos que una opción que nos daba Facebook para nosotros poner nuestro cintillo o nuestro logo en nuestras transmisiones en vivo ya en la última actualización, refiriéndome a la actualización 291.0.0.44.120 que fue el 6 de octubre de este 2020, ya se nos fue quitada. Hice un video tutorial, pueden verlo aquí, como poner tu logo cintillo en Facebook Live desde el celular sin ninguna aplicación externa. Este video lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube. Entonces le daba un link o le di un link, el cual ustedes ingresaban. Cuando ingresaban, entonces aquí le daba la opción de ustedes subir sus cintillos como le decimos, o su logo. Aquí yo tengo mis cintillos, que yo lo ponía en las transmisiones de Facebook de nuestra congregación de la iglesia. Entonces, a ustedes no les salía esto, pero sí les salía, disculpa, eso en blanco, les salía abrir Frame Studio. Entonces le daban cámara de Facebook, aquí soltaban sus cintillos o su logo. Entonces, luego que lo soltaban aquí, le daban a siguiente, siguiente y guardar. Entonces, cuando ustedes transmitían en vivo, déjenme grabar aquí. Cuando ustedes transmitían en vivo, nosotros le dábamos, nosotros le dábamos a esta opción, aquí. Entonces, en esta parte nos salían nuestros cintillos o nuestro logo. Ya no están a partir de esa actualización. Si ustedes lo buscan en cualquier parte de esta, no están. Créanme que verifiqué muy bien para hacer este video tutorial, ya que hubieron algunos amigos que nos escribieron, haciéndonos la interrogante de esto. Aquí está nuestro hermano Carlo Macías. Amigos, ya no aparece mi logo. ¿Saben qué pasó? Y aquí, misioneros colombianos, amigos, ya no salen los logos de Marco. Ahora solo salen efectos. Ocurrió esto. Vamos a esperar que Facebook pueda arreglar esta situación, ya que habíamos mucho que a través de nuestras transmisiones no necesitábamos aplicaciones externas. Nosotros lo hacíamos así. A través del mismo Facebook, nosotros le poníamos nuestro cintillo. Vamos a esperar que Facebook pueda arreglar en una nueva actualización esto, ya que muchos nos fuimos afectados por esto. Hay alguna persona, si ustedes ven a alguno, que lo están utilizando, los cintillos, porque no han actualizado. Inclusive, descargué versiones anteriores de Facebook para ver si así funcionaba. Y tampoco funciona versiones anteriores para nosotros poner nuestro cintillo. Esperamos que Facebook arregle esto. Y eso será todo. Solamente para darle esta información en respuesta a lo que han escrito. Espero que le haya ayudado. Y hay algunas otras opciones, tales como es el OBS Studio y el Vimis. El Vimis es un muy buen programa para usted transmitir ya más profesionalmente y poner todo lo que usted quiera. Más adelante, ya hay muchos tutoriales acerca de esto. Pueden buscarlo. Personas que explican bien acerca del Vimis para usted poner sus logos. Ya que... Pero ya para eso se necesita una cámara profesional, una capturadora. Así que ya ustedes saben. Espero que este video les sea de gran utilidad y de gran información.